Diputado Presidente, antes de iniciar, quisiera, si paran el tiempo un momento, quisiera solicitarle, aunque sea reiterado, que recuerde a los funcionarios que están bajo juramento. Bueno, ya se los dije, lo tienen presente. Bueno, entonces si me regresan mis 11 segundos, porque el tiempo es limitadísimo. Bueno, porfirio Díaz se entregó la explotación petrolera a finales del siglo XIX al capital extranjero. Tuvo que venir la revolución, triunfar el presidente Madero para que planteara unos centavos de pago de impuestos y eso le costara el gobierno y la vida. Fue asesinado junto con el vicepresidente Pino Suárez en un complot orquestado en la Embajada de Estados Unidos. Tuvo que resurgir la revolución y en el marco constitucional, el artículo 27 rescató para nuestro pueblo la riqueza del subsuelo y dentro de él, el petróleo. Y pasaron 21 años antes de que esto fuera realidad. Presidentes tan fuertes como Obregón o como Calles no pudieron hacer valer el artículo 27 constitucional. Tuvo que llegar el general Lázaro Cárdenas para expulsar a las empresas petroleras que estos señores han vuelto a traer a nuestra patria. Les recomiendo que lean el informe de Jesús Silva Herzog, Mariano Moctezuma y Efraín Buenrostro, que documenta todos los agravios, atropellos, raterías, francos asesinatos que hicieron las transnacionales petroleras en territorio nacional. Y les recomiendo que lean Orígenes del Nacionalismo Petrolero en México, de Lorenzo Meyer, para que se den cuenta del agravio que han hecho a nuestra patria. Yo les digo a estos funcionarios que el pueblo de México paga su traición en los precios de la gasolina, en los precios del gas, en los precios de la energía eléctrica. Nos vienen a presumir que bajaron del 39% que contribuía Petróleos Mexicanos al presupuesto nacional, al 17%, pero lo dice implícitamente el secretario de Energía cuando dice no podemos bajar el precio de las gasolinas porque es el pueblo de México el que está pagando con sus impuestos ocultos a la gasolina, con los altos costos a la tarifa eléctrica y al gas, el boquete dejado por Petróleos Mexicanos. Yo quiero decir que engañan con la verdad cuando dicen que no fue un fracaso, la reforma no no fue un fracaso, funciona perfectamente en favor de las transnacionales y en favor de los amigos del gobierno en turno. Estos hombres que tengo a mi izquierda, si vivieran en el siglo XIX, serían juzgados, sentenciados por traición a la patria y serían pasados por las armas. Esa es la verdad. Como estamos en el siglo XXI, a lo más que aspiramos es a que sean juzgados y enviados a la cárcel si el Poder Judicial actuara con seriedad. Yo tengo aquí todas las cifras. La diputada Dolores Padierna hizo una extraordinaria intervención ayer en la instalación de la Comisión de Energía con datos del propio informe del desgobierno criminal de Enrique Peña Nieto, donde demuestra el brutal daño a la economía nacional generada por la más llamada reforma energética. Es una lástima que no va a intervenir y debería plantear... Sí, es tiempo del juicio a los traidores a la patria. Es tiempo de que acabe el remate del patrimonio nacional. Es tiempo de decirle a las cosas por su nombre. Son unos vendepatrias. Son unos miserables. Los ruego dejen terminar al orador. Esta tolerancia se la he dado a los anteriores. Tengo muchas preguntas. Diré... Los ruego termines, señor diputado. Termino, compañero presidente. ¿Por qué traicionaron al pueblo que juraron defender? ¿Por qué traicionaron el marco constitucional? ¿Por qué permiten el remate del patrimonio nacional y de la riqueza más importante que tenemos en el país? Y termino. ¿Por qué permiten el sufrimiento del pueblo en las tarifas criminales de luz, de petróleo y de gas que empobrecen y matan de hambre? Gracias, señor diputado. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Para dar respuesta, tiene la palabra el secretario de Energía, Pedro Joaquín Cono. Señor diputado, no le acepto los calificativos injustos y groseros que ha señalado a los tres funcionarios públicos que estamos aquí. Le ruego orden en la sala. No se los acepto ni por mí, ni por el grupo de funcionarios públicos que estos seis años ha trabajado con honestidad, sirviendo a México. Asignar contratos petroleros en las mejores condiciones para la nación, con ingresos de 74% sin que el Estado arriesgue un solo centavo, no es un acto de traición a la patria. Si nos vamos a la historia que usted refirió, diputado, los constituyentes del 17 en el artículo 27 permitieron las concesiones petroleras. Estos hombres no eran traidores a la patria. Fueron los mexicanos que hicieron la primera constitución social de este siglo. ¿Y por qué permitieron concesiones petroleras? Porque no había condiciones para que el Estado, además de ser dueño del recurso en el reservorio natural, lo extrajera. Y el general Cárdenas, al que usted aludió muy bien y que todos admiramos y respetamos, en su reforma constitucional del 40, prohibió las concesiones, pero permitió los contratos y los permisos con inversión privada para toda la cadena de valor de la transformación, el transporte y la refinación de los hidrocarburos. Y ¿quién puede poner en duda el nacionalismo y las convicciones de Cárdenas y la firmeza con que defendió los intereses nacionales? La reforma energética y la apertura a la inversión privada responde a circunstancias que se afrontan hoy. Se nos acabó Cantarell, señor diputado. Hemos venido afrontando una declinación de un millón de barriles diarios desde el 2004 a la fecha. Se requieren invertir 30 mil millones de dólares anuales los próximos 15 años si queremos volver a la plataforma petrolera de 3 millones de barriles al día. Es imposible que eso lo asimile el techo de endeudamiento de petróleos mexicanos. Forzosamente necesitamos, por el bien del país, además del valioso esfuerzo de Pemex, la participación con capital y tecnología de las empresas privadas. Para réplica, tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández de Aroña. Secretario Colwood, además de un traidor a la patria, es usted un ignorante de la historia de nuestro país. El artículo 27 constitucional surgido de la revolución no dice lo que usted ha sostenido en tribuna. Lo reto a que demuestre lo que acaba de decir. El artículo recuperó la riqueza del subsuelo para nuestro pueblo y es lo que hará esta soberanía. Recuperar el petróleo para ponerlo al servicio de nuestro pueblo. Y como bien dice el artículo 136 constitucional sobre la inviolabilidad de la constitución, si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga ese gobierno no vale. Y una vez que el pueblo recupere su libertad, y este pueblo ha recuperado su libertad, la constitución volverá a valer y el gobierno que traicionó a la constitución será juzgado junto con quienes colaboraron con él. Ustedes llevarán hasta el último día de su vida el sello de traidores a la patria y de defraudadores del pueblo. Lo sostengo con seriedad y con responsabilidad y con todos los datos que le voy a dejar anexos, pero además es usted un corrupto y se lo demuestro. ¿Cuál fue el beneficio personal que usted obtuvo con la reforma energética que tanto ha defendido e impulsado? ¿Cuántos negocios hizo o está haciendo al cobijo del poder? ¿Y cuántos funcionarios públicos más están en esta condición? ¿En qué empresas participa directa o indirectamente? ¿Cuánto dinero ha ganado su familia con la liberalización de los precios de la gasolina? Usted ha declarado que no tiene conflicto de intereses, pero sus hijos y familiares tienen prácticamente el monopolio del abastecimiento de combustibles en Cozumel, controlando la mayoría de las gasolineras de la isla, así como la planta de combustible de Cozumel. Una terminal con capacidad para almacenar 750 mil litros de gasolina magna, 300 mil de premium, 300 mil de dices y 500 mil de hidrocarburos. Te están haciendo la cuenta regresiva, secretario. Y le voy a dar al mismo tiempo de tolerancia que a los demás. Medio minuto. Como secretario de Energía, ¿qué ha hecho para desmonopolizar ese mercado? ¿Puede usted decir que no tiene nada que ver con los negocios de la venta de combustible, que no posee ninguna inversión o participación de capital? Son, además, de traidores al pueblo, corruptos y vendepatrias. Y como tal, serán juzgados. Muchas gracias por la atención, compañeros y compañeras. Gracias. Brevemente, lamento que el diputado Fernández Noroña haya usado su contrarréplica para los ataques personales y no en la primera parte donde me hubiera dado la oportunidad de responderle. Por alusiones personales, desde su lugar, dos minutos para el diputado Fernández Noroña. Muchas gracias, diputada presidenta. Yo quisiera que la mesa directiva ilustrara al secretario que la pregunta que le dejé la debe responder por escrito. Y le voy a pasar, además, una tanda enorme de preguntas que me han dado compañeros. Y aprovecho, nos las tiene que mandar. ¿Qué pasa con Pemex Internacional? Que es una empresa que comercializa desde el exterior, que no le rinde cuentas a esta soberanía ni al pueblo y que han enriquecido a varios políticos al cobijo del poder. ¿Cómo pueden decir ustedes que protegen a Pemex cuando extraer cuesta 12 dólares y se está vendiendo a 75 dólares? Las transnacionales que ustedes trajeron son, de verdad, ustedes muy ignorantes de la historia de nuestra patria. Le vuelvo a plantear que lea el documento hecho por esos tres gigantes patriotas, Silva, Herzog, Moctezuma y Buenrostro, que documentan todo el saqueo que hubo durante la época de la participación de las empresas extranjeras. Pemex era la empresa 39 del mundo cuando ustedes la obtuvieron. Está casi en el lugar 200. Han hecho todo por desaparecer. CFE estaba en el 491, hoy no está en las primeras 500 del mundo. Importamos gasolina casi el 70%, importamos gas, estamos consumiéndole a empresas privadas la mayor parte de la producción de electricidad que requiere nuestro país. Y ustedes vienen con una cara dura a plantear aquí sus justificaciones a su traición a la patria. Están obligados a responder los cuestionamientos que se están haciendo y son con toda seriedad y responsabilidad. Secretario, le dejo de tarea que revise con mucho detenimiento el artículo 136 constitucional de la inviolabilidad de la Constitución, porque lo vamos a aplicar y usted será juzgado como traidor a la patria. Concluya, señor diputado. Solicitarle a la mesa directiva que igual que con el secretario de Desarrollo Social, se proceda contra el secretario de Energía. Miren, solo pondré un dato. Él dice que ha sido la peor crisis en 98. Diputado, permítame. No más ahí, presidente, termino. En 98 valía 9 dólares el barril de petróleo. Mucho más bajo de lo que esta administración lo ha recibido. Y ha estado contando mentira tras mentira tras mentira. Exijo se proceda contra este funcionario por faltar a la verdad. Si usted haga favor de hacer por escrito esa solicitud, vamos a continuar con el formato que está establecido. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Dijo el secretario Goldwell que en 10 años les íbamos a agradecer lo que hicieron. Lo más que pueden aspirar es que se le haya olvidado al pueblo el agravio tan grande que le han hecho. Es muy indignante lo que he escuchado durante toda la comparecencia. Pemex hizo crecer al país 6.5%. Era de las 10 principales petroleras del mundo. Hoy la tienen en el lugar 200 y en caída libre. Endeudada, despidiendo miles de trabajadores, empobreciendo al pueblo. En Iztapalapa llegan recibos de más de 3 mil pesos por tres poquitos. Y son tan cara dura de decirle a la gente que tiene mal el refrigerador porque es viejo y que por eso gastan mucho. Están subiendo las tarifas en la zona de Tehuacán, por poner un ejemplo, más de 50% en tres meses. Es verdaderamente criminal lo que le han hecho al pueblo de México. Importamos gasolina, importamos crudo nosotros productores de petróleo y se le está comprando a las empresas privadas. Así es que yo reitero mi solicitud de que con fundamento en el artículo 126 se proceda contra estos funcionarios y no tengo que ponerlo por escrito. Eso no dice el reglamento. Le pido a la mesa directiva proceda contra estos traidores a la patria.